Bueno, yo creo que podemos comenzar. Muchísimas gracias por ser aquí esta tarde y casi todo antes de la hora circulada. En primer lugar, os quería decir que expresaremos en castellano, tenemos un intérprete en castellano y en inglés, y lo sentimos, pero algunos compañeros vienen de Europa y entienden un poco el castellano, y hacer la traducción al catalán era un poquito complicado. Disculpeu, y os demanaremos también expresaros en castellano. No es bien, porque, i just explained people that we are going to talk in English and Spanish, No catarán, no de yo antes de estar al lado. Les quería agradecer mucho esta mesa redonda de energía para qué y para qué. Si pueden ver ahí los logos que están organizando esto, no son los logos que suelen estar juntos. Quería llamar una primera atención sobre eso. Tenemos redes de nivel internacional, tenemos iniciativas locales muy importantes a nivel catalán, pero lo que se sigue haciendo es iniciativas a nivel local. Tenemos una campaña contra el fracking, tenemos organizaciones que trabajan sobre las materias primas y tenemos a una organización que denuncia los impactos de una transaccional como Repsol. Entonces, todos juntos somos los que estamos convocando a esta mesa. Muy bien. La segunda, lo mismo me la comentamos. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta? Es el tema de la dependencia material de la Unión Europea, pero se puede pensar en otros países enriquecidos, una dependencia material muy importante que está causando gravísimos impactos sociales e indentados en lugares que se encuentran a miles de kilómetros. Entonces, esa dependencia material está sostenida por políticas europeas que no tienen ningún respeto sobre los derechos humanos. Entonces, ese acaparamiento, hoy hablaremos de energía, pero podríamos hablar de otros ámbitos. Entonces, ese acaparamiento, este grave, es lo que nos va a ocupar acá, vinculado con el tema financiero, con la financiarización de la economía. Entonces, ¿qué es? Lo que tenemos en común. Es la dependencia de la dependencia, la dependencia de la economía, la dependencia de los derechos humanos, y la desigualdad que tiene un impacto en las tierras energéticas, con el material y medio de la política. Y esta dependencia es apoyada por los impactos que tienen que tener violencia humana. y en la mesa con una gran figura de la globalización de diferentes cosas entonces tenemos aquí el placer con eso por la izquierda de contar en la mesa yo me llamo Mónica Vargas soy del observatorio del área de la globalización y a mi mano izquierda un compañero Joseph Prats de Soma Energía es una cooperativa que tiene muchísimo éxito y es una de las alternativas en torno a la energía que está surgiendo acá, lo explico, todo el mundo en Cataluña nos conoce, pero lo explico por los compañeros de acuerdo en segundo lugar detrás de mí escondido está Nick Haya de Corner House viene del Reino Unido él nos va a hablar de la financiación y del acaparamiento energético Nick es una persona muy reconocida intentando dilucidar lo que pasa en el ámbito financiero y cómo bajarlo a nivel de la sociedad civil siempre en una dinámica activista y de denuncia mi nombre es Mónica Vargas de la observación de la economía y mi lectura debe ser usado para hacer un ejemplo colaborar al fellowship conc reportedly Nosotros tenemos a mi lado a Resumbrister, que viene de una organización alemana, de Urgeval. El Jim va a hablar de las iniciativas bilaterales sobre las materias primas relacionadas con las agencias de crédito a la exportación. Esas agencias de crédito a la exportación son las que nos unen en el modelo de los logos que es ECA-Watch. ECA quiere decir agencia de crédito a la exportación en inglés. Y son mecanismos públicos de apoyo a las empresas multinacionales. Y aquí tenemos, hoy nos hemos reunido, esta red, tenemos una reunión hoy y mañana, y por eso aprovechamos la venida que hemos organizado este acto. Entonces, Reggie nos hablará un poco más particularmente de ese tema. Posteriormente, Antonio Tricarico, de Recommon, Italia, nos hablará de las nuevas políticas energéticas de la Unión Europea. Un detalle sobre la organización de Antonio, anteriormente se llamaba la campaña de la reforma de la Banca Mundial, del Banco Mundial, y prueba también, yo creo, de este cambio conceptual que ha habido, cambio de paradigma que está habiendo. A Recommon se refiere mucho a la reivindicación de los bienes comunes. Y presento también aquí a Laya y a Ben, que nos van a ayudar. Muchísimas gracias por estar aquí. So, now I'm going to introduce Edwin Dicter from Germany, Uruguay, who's going to be talking about the life of bilateral initiatives, more materials, and the relationship with EDCAS. EDCAS, ¿Nos llamáis EDCAS o la llamáis ACTES? EDCAS, ¿no? EDCAS. 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 AARC. Eco Watch is an network working with, precisamente today and tomorrow so it's very convenient. And I'm from Dicomé, Italy, and we're going to talk about new energy policies. The new European energy policies and we have to be talking from the point of view of the changes in Changes in writing nowadays, and his main theme is, you know, way up to common, which is something common.